Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de Miklos Radnuti, este poeta húngaro, cuyo nombre familiar es Miklos Glatter, cambió su nombre a Radnuti en el lugar de nacimiento, Radnovse, de su abuelo paterno. Nació en Budapest el 5 de mayo de 1909 y murió en la zona de Abda el 9 de noviembre de 1944, con 35 años, Miklos Radnuti, poeta, profesor, representante sobresaliente de la moderna lírica húngara. Radnuti nació el 5 de mayo de 1909, como decimos, en una familia de judíos conversos. Al nacer, su hermano gemelo nació muerto y su madre murió poco después. Ylona Grost, 1881-1909, su madre y su hermano gemelo. Su padre, Jakob Glatter, 1874-1921, era vendedor de la empresa textil Brook & Grost en Budapest. Estudió nuestro poeta Miklos Radnuti en la escuela primaria de la calle Siemere de 1915 a 1919 y en la escuela de la calle Marco de 1919 al 23. El 21 de julio de 1921 falleció su padre. Continuó Miklos con su educación en la escuela secundaria para la industria textil en Liberek, 1927 a 1928, por consejo de su tío. Luego trabajó como corresponsal comercial en la empresa familiar textil hasta 1930. Finalmente, Radnuti logró cambiar a lo que él deseaba de educación y comenzó a estudiar filosofía húngaro e idioma francés en la Universidad de Sieger. En otoño del 26 conoce a la que será su futura esposa, Fanny Guiarmati. Juntos se unen al Círculo Literario Juvenil Húngaro de Balint Balaza. En el 27 y 28 pasa un curso en la Escuela Superior Textil Checa, Liberek. A su regreso se coloca en el comercio al por mayor de su hermano. Inicia en una revista literaria titulada 1928. Se publican dos números de la revista y ahí publica dos poemas de Miklos Radnuti. En 1928, el joven equipo del Círculo Literario Juvenil Húngaro, como decimos, publica una antología independiente con el título de Yosag, Bondad, en la que figuran ya doce poemas de Radnuti, de nuestro Miklos Radnuti. Lo vemos en 1929 y el 30, Tomás parte en la fundación y redacción de la revista de espíritu vanguardista Cortars, Coetáneo. En otoño de ese año 1930 se matricula en la Facultad de Filología de la Universidad Josef Ferencz de Zegedi, en la especialidad húngaro-francés. Lo vemos en el 31 se adhirió a la actividad del Colegio Artístico de los Jóvenes de Sieguen, donde estaba su facultad. El 11 de abril de ese año, 31, a instancia del juzgado de Budapest, fue sometido a registro domiciliario. Los ejemplares sobrantes de sus tomos de poesías fueron confiscados y procesados por injuria religiosa y pornografía. Igualmente, Miklos Radnuti continúa con su vida. En diciembre, el 8 de diciembre de ese año 31, en juicio a puerta cerrada, el Consejo Torequi lo condenó a ocho días de privación de libertad. El 18 de mayo de 1932, el Consejo Gado del Tribunal aprobó el fallo de primera instancia, pero suspendió su ejecución. En junio, fue colaborador del 32, fue colaborador de la revista Valiosac. En el 33, dio una conferencia en el marco del Programa Cultural del Colegio Artístico. En el 34, se tituló de doctor suma cum laude en filología, con su tesis doctoral titulada El Desarrollo Artístico de Margit Kafka, publicado por el Instituto de Historia de la Literatura Húngaro y el Colegio Artístico. Vamos a ver, vamos a seguir. El 34 termina, ya lo vemos, el 35 se casa con su amor de toda la vida, Fanny, el 11 de agosto del 35. En el 37 se benefició del premio Baumgarten y con el dinero del premio veranea con su esposa un mes en París. Conocen al poeta francés Pierre Robin, el 24 de julio del 37 participa en la multitudinaria manifestación en París solidaria con la República Española. Vamos a verlo como profesor de secundaria, ya antes de aquello del 35, 36. En el verano del 38 es invitado por el Pen Club francés y pasó una semana en París. Se propuso traducir los versos de Guillaume Apollinaire. En 1940 se publicaron los poemas selectos de Apollinaire, traducidos conjuntamente por Miklos, Ragnotti y con Itzvan Vaz. El 6 de septiembre es llamado a trabajos obligatorios en Samos Veresmart. Posteriormente trabajó dos semanas en el campo de castigo de Tasnaz. El 18 de diciembre del 40 fue puesto en libertad. En octubre del 41 recorremos que estamos con la Europa incendiándose a pasos agigantados por la Segunda Guerra Mundial. En octubre del 41 edita los poemas juveniles de Attila Yusef, que ya lo hemos citado en Poema Diario. El 1 de noviembre del 41 participa en una manifestación silenciosa organizada en las tumbas de Lajos, Kosu y Mihalit, Tancsis. 1942, a cargo de la editorial hungaria Kiado, se publicaron en cuaderno aparte sus poemas Naptar. El 15 de marzo del 42 participó en la manifestación contra la guerra promovida por el Comité del Recuerdo Histórico en la estatua de Sándor Petofi. El 1 de julio recibió una nueva citación a trabajos forzados. Entre otras, trabajó en las fábricas de azúcar de Heles y Atvan. El 19 de noviembre del 42 fue conducido a una fábrica de cajas de Pest. Comenzó una recogida de firmas para su liberación. El 2 de mayo del 46 se bautizó en la Basílica de San Esteban. Se bautizó como católico, ¿verdad? En 1944, con el título de Carunga a Holtak Ura, se publicaron sus traducciones de cuentos. El 18 de mayo del 44, de nuevo fue llamado a trabajos forzados. Sirvió en el frente de Ucrania. En mayo del 44, el ejército húngaro se retiró y la familia Radnoti fue conducida al campo de trabajos forzados yugoslavo cerca de Bohr. El 2 de junio del 44 llegó al subcampo de Heidenau. Radnoti, Niclos Radnoti, escribía entonces sus poemas en un pequeño cuaderno que escondían en los bolsillos de su ropa. Allí juntaba también en hojas, en folios, sus poemas y también los repartía entre sus amigos del campo de trabajo. A finales de agosto del 44, liquidaron los nazis el campo de Bohr y los 3200 residentes judíos fueron conducidos a Hungría a pie para ser deportados. Durante el viaje, gran parte del grupo murió debido a las difíciles condiciones. Miclos Radnoti preparó en el camino sus últimas poesías. Según testigos, el debilitado poeta fue violentamente golpeado por un oficial borracho porque garabateaba en una libreta. Ya que él y sus compañeros eran incapaces de avanzar, los oficiales lo fusilaron en una fosa común en la frontera del municipio de Abba, Abda, cercano a Ghior. Entre esas fechas, 6 de noviembre o 9 de noviembre de 1944. En junio de 1946, acabada la guerra, una excavación en la fosa común cerca de Abda, en el noroeste de Hungría, permitió hallar restos de prisioneros de guerra. El poeta Miclos Radnoti fue identificado, entonces, por el cuaderno que llevaba en un bolsillo donde había escrito sus últimos poemas. En la primera página del pequeño cuaderno figuraba el siguiente pedido, redactado en húngaro, inglés, francés, serbio y alemán. Por favor, entregar este cuaderno, que contiene poemas del poeta húngaro Miclos Radnoti, al señor Iula Ortutay, profesor de la Universidad de Budapest. Gracias por anticipado. Estos poemas últimos de Miclos Radnoti conforman lo que se llama el cuaderno de Bohr, que fue publicado. Vamos a leer una poesía justamente de este cuaderno que escribió, el cuaderno de Bohr, que escribió en sus últimos días, en el campo de trabajo. En una edición bilingüe que cuenta con el valioso aporte de los traductores Susana Lachtavari y Peter Keyes. El cuaderno de Bohr, el cuaderno de Bohr, de Miclos Radnoti. El poema citado se titula Fragmento de carta a la esposa. Laher Heidenau, el sitio donde se escribió en las montañas sobre Gabubica, agosto-septiembre de 1944. Fragmento de carta a la esposa por Miklos Ratnotty. Dice así. En lo profundo, mundos mudos, silenciosos, el silencio aúlla en mi oído y lanzo un grito, pero nadie responde en esta lejana Serbia, hundida en la guerra, y tú también estás lejos. Tu voz entrelaza mis sueños, y de día, en mi corazón, la vuelvo a escuchar. Entonces callo, mientras zumban alrededor, orgullosos en su frescura, numerosos helechos. Miklos Ratnotty, tu vida y tu martirio es como un símbolo de lo que fue el martirio de tantos en aquella época terrible de la guerra y de la represión nazi. Vamos a ver algunas fotos de Miklos Ratnotty. Aquí lo tenemos de joven. Aquí lo tenemos con su esposa. Este es un monumento, una escultura. Es increíble todas estas vidas, ¿verdad? Estamos solo a nada, 60, 80, 60, 70 años de todo aquello. Parece un sueño, ¿verdad? Un minuto de poesía puede cambiar nuestra visión, nuestro mundo y el mundo de todos. Gracias, amigos, por ver este programa.